Hola, 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 saludos mis bellos y hermosos estudiantes, vamos a comenzar nuestra clase de estudios sociales y hoy estamos comenzando, ¿verdad? Otro tema que tiene que ver con el que estuvimos trabajando en la clase pasada que era el de los símbolos. La clase pasada trabajamos uno de los símbolos más comunes en los países que es el himno, ¿verdad? Y lo cantamos y todo, quedó bien hermoso, ¿verdad? Y hoy nos toca trabajar el otro símbolo, ¿verdad? Que es común en un país que es el escudo, por eso dice escudo de Puerto Rico Hoy vamos a trabajar con el escudo de Puerto Rico, mire qué hermoso es el escudo de nuestra isla, ¿verdad? Este es otro símbolo que representa Puerto Rico, cuando usted ve ese escudo en donde quiera que usted lo vea Usted va a saber que es de Puerto Rico, ¿verdad? Mírelo bien Importante que nosotros sepamos que ese es el escudo de Puerto Rico, ¿verdad? Y dice aquí, el escudo de un país tiene varios elementos que representan su historia Así que todos esos diseños que usted ve ahí en ese escudo, ¿verdad? Representan parte de la historia de cómo fue creado ese escudo, ¿verdad? Y con qué propósito, ¿verdad? Qué significa cada cosa o cada dibujo, porque todo tiene un simbolismo ahí Eso no está hecho por hacerse, ¿verdad? Todo significa algo, vamos a ver, y dice El escudo de Puerto Rico es el mismo desde el tiempo de los españoles Mira, así que el escudo de Puerto Rico lleva años y años y años hechos, ¿verdad? Y dice, él es el más antiguo de toda América Así que el escudo de Puerto Rico, mire, nosotros tenemos el escudo más antiguo de todas las Américas, ¿verdad? De América del Norte, América del Sur, América Central, ¿verdad? Y el Caribe, mire para allá De todas las Américas tenemos el escudo más antiguo, ¿verdad? Y dice, nuestro escudo tiene una corona Mire qué hermosa la que está aquí arriba, la corona Que representa a los reyes de España, ¿ok? Que le dieron el escudo a la isla Así que esta corona gigante representa el reinado de España Y estas pequeñitas representan, ¿verdad? Las coronas de cada uno de los reyes, ¿verdad? De Fernando, que aquí está la F de Fernando Y aquí representaron el nombre de Isabel con la Y, ¿verdad? Isabel también con su corona, ¿verdad? Esos eran los dos reyes Fernando e Isabel fueron los que estaban, ¿verdad? Al mando, ¿verdad? O eran los reyes cuando se creó el escudo de Puerto Rico Y dice, y ellos fueron los que le dieron el escudo a Puerto Rico Y dice, también tienen las iniciales de los reyes La F de Fernando Y de Isabel La Y o la Y de Isabel, ¿verdad? Y mírelas aquí, mire Mire la F aquí La F en mayúscula Está hecha, ¿verdad? De una forma distinta Pero se representa y se ve como una F, ¿verdad? Y aquí también esta se nota más Que es una Y, una Y Si usted lo ve, mírelos aquí, ¿verdad? Así que esta es la F de Fernando Del rey Fernando Y esta es la Y, ¿verdad? Que representa a la reina Isabel Aunque Isabel, el nombre Isabel no se escribe con Y, ¿verdad? Pero aquí, en el escudo Lo representaron con una Y, ¿verdad? Y dice, en el centro hay un cordero plateado En el centro hay un cordero plateado ¿Ok? Y mírelo aquí Este es el cordero plateado Que está ahí Y dice, acostado sobre un libro Que sostiene una bandera ¿Vio? Aquí está el cordero Acostado sobre un libro, ¿verdad? Y tiene una bandera Y esa bandera, ¿verdad? Esta es de castillos y leones Si usted ve aquí, mire, tiene castillos Y tiene unos leones La bandera Y también tiene la cruz de Jerusalén Que fueron las que utilizaron los españoles Para expulsar, ¿verdad? A los moros de la península Allá en Europa, ¿verdad? Así que, mire, ahí está el corderito Que es parte de nuestro escudo, ¿verdad? Y abajo está un libro Él está recostado sobre ese libro Y ese libro es la Biblia ¿Ok? La Biblia Porque los reyes de España eran católicos, ¿verdad? Y al ser católicos, pues En la mayoría de los símbolos, ¿verdad? Que nos dieron aquí en Puerto Rico Tienen, ¿verdad? Elementos de la religión católica, ¿verdad? En este ejemplo Aquí tienen la Biblia, ¿verdad? Él está sobre la Biblia Que es la ley, ¿verdad? Y era la ley en ese tiempo, ¿verdad? Porque se dejaban guiar mucho Por la religión católica, ¿verdad? Y seguimos por aquí Dice Es el símbolo de San Juan Bautista Nombre que los españoles dieron a la isla Abajo dice en latín Juan es mi nombre ¿Ok? Así que también Todo esto representa, ¿verdad? San Juan Bautista ¿Ok? Y por eso es que aquí dice Juan es su nombre ¿Verdad? En latín ¿Ok? Juan es su nombre Porque ellos le habían puesto a la isla San Juan ¿Ok? Al principio A ellos le ponían muchos nombres De santos A los pueblos A los sitios Le ponían nombres de santos ¿Ok? Por eso es que San Juan Pues tiene su nombre ¿Verdad? San Juan De San Juan Bautista ¿Ok? Entonces Vamos a seguir Con la tarea del día de hoy Porque ya terminamos ¿Verdad? De discutir La lectura Así que Vemos por última vez Mira aquí el escudo Bien hermoso Vamos a ir rapidito Al Pace A realizar la tarea Y aquí nos encontramos En el Pace Asegúrese que esté en el tema Escudo de Puerto Rico Página 193 Escoge y escribe La contestación Correcta Y la número 1 dice El blanco de un país Tiene varios elementos Que representan su historia ¿El qué? El edificio Escudo Ocoqui Edificio Escudo Ocoqui ¿Cuál sería la correcta? Muy bien Excelente El escudo El escudo La del medio ¿Verdad? El escudo De un país El escudo Tiene varios elementos Que representan su historia Muy bien Vamos a la 2 Dice El escudo de Puerto Rico Es el más antiguo De toda Blanco ¿De toda qué? Asia Europa O América Asia Europa O América ¿Cuál sería la correcta? Muy bien Es el más antiguo De toda América La última América Así que mire Lo escribimos aquí Con mayúsculas Porque es un nombre propio América Ahí está Muy bien Vamos a la número 3 Dice Nuestro escudo Tiene una Blanco ¿Qué representa Los reyes De España Que le dieron El escudo A la isla Una que tiene arriba Una diadema Una corona O una oveja Una diadema Corona O oveja ¿Cuál sería la correcta? Muy bien Excelente La del medio Corona Tiene una corona ¿Verdad? Que representa Los reyes De España Excelente Excelente Muy bien Vamos a la próxima Aquí La número 4 Dice También tiene Las iniciales De los reyes F De blanco Y O E De blanco ¿Verdad? Vamos a ver Fausto Iliana Félix Isamar O Fernando Isabel ¿Cómo se llamaban Los reyes De España? Muy bien Excelente Fernando Isabel Esta es la correcta Los últimos ¿Verdad? Así que la F Es de Fernando E Y O Y De Isabel Ahí está Muy bien Vamos a seguir Con la próxima Aquí La número 5 Dice En el centro Hay un blanco Plateado Acostado Sobre un libro Que sostiene Una bandera ¿Qué es lo que Estaba acostado Sobre un libro? El perro Cordero O lobo Perro Cordero O lobo ¿Cuál sería La correcta? Muy bien Excelente La del medio Cordero Un Cordero 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 Excelente La número 6 Dice Es el símbolo De blanco Nombre Que los españoles Dieron a la isla El escudo Es el símbolo ¿De qué? De San Juan Bautista Fernando O Isabel San Juan Bautista Fernando O Isabel ¿Cuál sería la correcta? Muy bien Excelente San Juan Bautista Así que mira Lo escribimos aquí San Juan Bautista Muy bien Excelente Y ahí terminaríamos ya Con la tarea del día de hoy Con la clase Así que nada Mis amores Como siempre les digo Sigamos repasando Estudiando mucho Es importante Que lo hagamos ¿Verdad? Y nos veremos En la próxima clase Entonces Un fuerte abrazo Dios me los bendiga Siempre Ok